Un Amanecer A la pradera me voy a ir a jugar Llevaré la miel Y unas galletas y me iré a buscar el mar Y si alguien me quiere seguir A menos que sea el sol No pida que me vuelva atrás Por la pradera me verán Correr como un animal Y no podrán tenerme más Y no podrán tenerme más Y al atardecer El cielo rojo cubrirá toda mi piel Y al oscurecer Mirando el cielo Todo irá calmándose Y si alguien me llega a encontrar A menos que sea la luz No pida que me vuelva atrás Por la pradera me verán Correr como un animal Y no podrán tenerme más Nunca 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 más A menos Nunca más Aleluya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.